Música Esta es la trilogía de Quito Consiste en la reseña de cada una de las épocas que con más intensidad yo he podido vivir en Quito Ciudad de Invierno recoge el espíritu de la década petrolera de Quito Ciudad de Invierno trata de un conflicto, de un matrimonio, un triángulo amoroso verdaderamente que sintetiza, vamos a decir, esa época especial Sueño de Lobos es eso, es la historia, les decía, de un insomne de alguien que no duerme nunca y que sabe perfectamente que el miedo al insomnio que todos tenemos no es el miedo a no estar bien durante el trabajo en el día siguiente sino es el miedo que le tenemos a la noche, a la posibilidad de estar solos, desnudos en la noche con nuestros conflictos En la madriguera, en cambio, yo me centro en lo que ocurrió en el fin de siglo en el cambio de siglo y de milenio que ocurrió a la altura del año 99 y 2000 Todas estas novelas están situadas en la ciudad de Quito Quieren mostrarla punto por punto, pincelada por pincelada todos los detalles que la ciudad de cada época tiene Tengo otros libros, por supuesto, pero estos están dedicados a mi ciudad con el amor y odio que todo amor implica A diferencia de otras latitudes, las dos únicas estaciones climáticas que tiene Quito la predisponen de maneras opuestas